¿Dónde está? ¿Cómo es el tema? Luis, estamos en el Hospital de Niños, en el Hospital Doctor Orlando Lacia, porque hace minutos o más se inauguró una sala exploteada para que los chicos puedan ingresar al resonador con un ambiente un poco más amigable e incluso que los chicos puedan sentirse como en su casa, como que están dentro de un cuento. Y así lo contaba también la Presidenta de la Cooperadora y el Doctor Infante, que vamos a escuchar en algunos segundos nada más. Pero es una sala y un pasillo completo, ploteado, todo con dibujos, con naves, con nubes también, para que los chicos ya ingresen un poco más amigable a lo que tiene que ver con este resonador, que es único también en la provincia y es muy importante también para el país, donde se hace justamente resonancia para chicos muy pequeños, desde el año hasta los 14. Y esta sala va a ayudar a que estos chicos puedan ingresar y colaboren también con este estudio. Si te parece, y como están viendo también en imagen, escuchamos al Doctor Infante, que es el jefe justamente de esta sala del diagnóstico por imagen, aquí en el Hospital de Niños, y luego continuamos a desarrollar. Sí, la verdad que estamos muy contentos en el servicio con esta herramienta, que básicamente forma parte de herramientas centradas en el paciente, donde uno, para que más o menos dimensionemos, en general nosotros en el servicio hacemos alrededor de 50, 60 estudios por semana. De estos, la mayoría de los chicos que tengan menos de 6 años necesitan muchas veces anestesia para poder hacerse el estudio, que son estudios que pueden demorar entre 20 minutos y 40 minutos dependiendo de la cantidad de regiones que tengamos que explorar. Y de todas las edades también. De todas las edades, que atendemos en el hospital hasta los 14. Entonces, el tema es que, bueno, muchas veces en esas edades límites uno intenta utilizar estas herramientas, donde básicamente demostramos al paciente que está en un entorno más amigable, y le vamos contando como una historia. Y el paciente cuando está en la sala de espera, ya al entrar empieza a ver un clima diferente. Y de esa manera, junto con, obviamente, la contención familiar, que es muy importante, se intenta que entre con menos estrés, con menos ansiedad, y de esa manera pueda estar acostado durante la realización del estudio, generalmente entra con el familiar, y bueno, de esa manera poder disminuir al máximo las sedaciones que los pacientes necesitan, para, bueno, obtener las mejores imágenes y llegar a los diagnósticos. Es justamente eso, intentar disminuir el estrés para que, bueno, podamos sacar el máximo provecho, en este caso el resonador, que lo tenemos en funcionamiento hace un poquito más de un año, que la verdad que nos da imágenes de altísima calidad, y eso mejora muchísimo los diagnósticos en los pacientes que tenemos, y de esa manera este tipo de herramientas contribuyen a que el paciente pueda colaborar. No tengamos que, a lo mejor, si un día el chico entró y no colaboró, bueno, tenéramos que reprogramar el estudio para la otra semana. Entonces, de esta forma, el paciente entra más tranquilo, se puede hacer el estudio en el momento, y eso también hace que los diagnósticos sean más tempranos. Bueno, la palabra justamente del doctor Infante, es otra herramienta y otra obra que hace crecer también al Hospital de Niños, ser único y ser emblema también en toda la provincia. Es una sala totalmente ploteada, azul, repito, con dibujos, donde el chico ingresa y no se va a hacer un estudio, parece que está en un cuento, y eso también le ayuda también a los médicos para que el paciente pueda colaborar. Imagínense un chico de 8, 9, 10 años, que ingresa con sus padres, por ahí un poco nervioso, ansioso, porque se va a meter dentro de un tubo, porque para los que no conocen prácticamente, el resonador es un cilindro de 75 centímetros de diámetro, donde entra prácticamente solamente el cuerpo, y hace algunos ruidos. Entonces, para realizar ese estudio es necesaria la tranquilidad del paciente, y bueno, una obra que ha costado cerca de 2 millones de pesos, que se ha puesto al hombro la cooperadora del Hospital de Niños, y hoy lo pudieron inaugurar. No, pero aparte, los que puedan verlos, de cualquier manera yo sé que en naidedigital.com lo vamos a poner, o en redes, imagínense, primero, todo pintado con un azul tan amoroso. Sí, 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 sí. Un arco iris. Los dibujos son hermosos. Un arco iris sobre la pared. Un avión con un dinosaurio. O una jirafa, no sé qué. Bien, puede ser el dino. Lo concreto es que, claro, eso para un niño de 7, 8, 9 años, y es como entrar a otro lugar, no a un lugar lleno, con un aparato donde me meten. Te digo, la verdad, estos resonadores a la gente. Son terribles, sí. No hay que ser niño. No, tal cual, Luis. Pero para los niños también. Le tocó a mi sobrino hacerse uno de estos estudios hace poco, y me contaba él que había salido con una ansiedad terrible, le duró como hasta las 10 de la noche esa ansiedad. Pero, bueno, claro, ahora este lugar hace que, bueno, una sensación de alivio también o de, no sé, familiaridad o más tranquilidad para el niño o niña que se vaya a meter dentro de ese tubo. Claro, porque imagínense también que en este tubo uno no se puede mover y si mirás para arriba directamente tenés la estructura, si mirás para el costado también, es decir, no tenés un espacio como para moverte. Te genera un poquito de nerviosismo, quizás que la autofobia, a algunos se sienten un poco encerrados. Y a eso hay que llegar a algo, Manuel. Una cosa es hacerlo con medio cuerpo adentro, o por lo menos con tres cuartos y que te quede la cabecita afuera, y otra cosa cuando te meten completo, y al mismo tiempo una cosa es cuando te dicen son 15 minutos o son 50 o 40 o 55 minutos. Pero como va escuchando, pip, pip, pip. Ay, sí. No, no es el pato Donald. Pip. Entonces voy a decir, por favor, ¿cuándo se termina esto? Y hay un dato que muchos creo que van a saber, que lo voy a contar y se van a dar cuenta que estamos en el tema. Los turnos para los resonadores son a las 3 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 12 y media de la noche, a cualquier hora. Como hay tanta demanda, tanta, te aseguro que por ahí te dicen, bueno, tengo, me queda uno a las 4 de la mañana el viernes y otro a las 12 y media de la noche el lunes. Y me dicen, pero ¿cómo? Y a la mañana y a la tarde no estás tú ocupado. Y es verdad, no es una crítica, es la cantidad, el uso que se tiene de estos aparatos. Bueno, felicitaciones a la gente del Hospital de Niños. Un ploteo infantil adecuado para ellos, para los chiquitos de 7, 8, 9, 10 años, 6, que tengan que hacerse resonancias. Algo para copiar, algo para imitar. De verdad, ¿eh? En serio. De verdad. Un beso, gracias, chau. Sí. Lo último, y también tener en cuenta la situación económica, porque este proyecto llega hace un año a la cooperadora y no es el mismo precio que ahora. Entonces hicieron ventas de tallarines, de empanadas, distintos eventos, bingos incluso, para poder llegar a los 2 millones o más que ha salido este ploteo y bueno, hoy lo pudieron inaugurar. Bueno, presentó la buena noticia.